Vamos a filmar un poquito de esto, que la verdad con nosotros es un sueño muy enorme estar aquí con todos ustedes Así que estamos más agradecidos de compartir este ratito y presentarles lo que hacemos Vamos a presentar una vida que se titula Peñego, con todos ustedes Y esto suena como dice, con un manito bien arriba, es Y dice Es difícil abrir mis ojos y ya no beberé Es difícil abrir mis ojos y ya no beberé Ahora sí, Daniel, estos cumbias, y esto lo dice Y que la falta se rime, rime, rime Porque llegó la banda en los ojos de aquí Y que la puerta se rime Y que la falta se rime, 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 rime Y que la falta se rime, 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 rime El rey de los demás se acabó ¡Venga, cuida! No se puede vacilar No se puede vacilar sin ti para el ciudad Yo te recuerdo de vacilar De que tú me decido que no tengo la vida Tú me enteras, tú me enteras Que no te lo hicieras, que otra vez me hicieras Y yo te avise que por ti en verdad ¡Ve! No se puede vacilar con este nivel Se le va a frutar y no se puede ver ¡Cantame! 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 ¡Nilé, mág deportes! Jamás nunca me quedé Te llevo a aceptar Yo te encuentro ya se acabó Y de las palmas arriba Esto se me dice Un grupo de amor Y de la banda, la banda de chelita Alas más bien a la plaza La venga con gente, vamos Y de las palmas arriba Con las palmas arriba Te escucho, dale ¿Qué te dicen? ¡Como! ¡Escucha! Y de las palmas arriba Y arriba Y arriba ¡Cupia! ¡Sigo creciendo la de cuatro! ¡Un cuarto! ¡Vale! Tengo una llamada No sin nada de nada Y no te lo sabía Y no te lo donaras Pensaba que tú solamente Tengo para mí Tengo un mundo Pa' volverlo Pensando en ti solamente En mi corazón Tengo un mundo Pa' volverlo Tengo un mucho... ¡Sigo creciendo la de cuatro! ¡Sigo creciendo la de cuatro! ¡Sigo creciendo la de cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias!